Hola que tal amigos, yo soy Ana Flores y en este videito express quiero enseñarte donde me encuentro en estos momentos que es el Parque de la Marimba en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y quiero enseñarte lo hermoso que es este lugar, es un lugar icónico en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y punto de reunión de todos los chiapanecos así que te invito a conocerlo aquí es un lugar mágico bello es colorido es un lugar muy familiar y porque te digo que es mágico bueno porque en las noches aquí en el Parque de la Marimba todo esto que vemos acá se enfrente al son de la marimba así que podemos hacer muchas actividades y una de ellas es una de las actividades que más me gustan que es el bailar y bailar al son de la marimba realmente es una belleza es algo que debemos de hacer cuando estamos en este hermoso hermoso parque y además podemos hacer diferentes actividades como la compra de artesanía y probar los dulces típicos de la región comida y bebida de Chiapas así que te invito a que conozcas aquí el Parque de la Marimba y vengas muy pronto así y sígueme también en las redes sociales para conocer más lugares de Chiapas y conocer también más videitos express como este así que nos vemos en el próximo videito bye bye